hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les voy a mostrar mis álbumes de Maliu Pony son precisamente de los personajes de la magia y la amistad incluyendo por ejemplo este de la película 2017 y este de las Equestria Girls precisamente que es de la primera película de las Equestria Girls y bueno bueno les quiero recordar que estos dos son de la editorial Ansaldo que bueno es chilena este de la editorial Big Bang que al igual que Ansaldo también es chilena y este es de una editorial multinacional que no es chilena sino que es italiana llamada Panini bueno bueno vamos a hacer el primer el primer álbum que les voy a enseñar se va a ser este este es el más viejito que tengo hasta ahora el de el del año 1015 de Maliu Pony bueno si se dan cuenta tiene tiene está hecho con cobre porque acá está este este logo que dice copte que es que es que es un está hecho con un material de cobre antimicrobiano y bueno vamos bueno acá podemos ver el ahí podemos ver bueno acá podemos ver una publicidad de de Maliu de Ansaldo con Maliu Pony bueno vamos a recorrer el el álbum bueno disculpen por la luz porque bueno él voy a alejarlo un poco porque me está molestando el reflejo de de la ampolleta de mi pieza pero bueno bueno acá pueden verlo bueno lo lo único que he conseguido hasta ahora de de en láminas de estos en estos álbum en este álbum precisamente este es este la historia de el álbum cuenta la historia precisamente del primer capítulo de la primera temporada Maliu Pony precisamente bueno que como sabemos se lanzó en 2010 hace 10 años en Estados Unidos y dos años después acá en América Latina se lanzó cuando cuando se transmitió por Discovery Kids bueno ese 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 era el primer álbum ahora les voy a enseñar el álbum de las Equestra Girls que también como yo ya dije es de Lansaldo bueno bueno vamos bueno lo que lo que he conseguido hasta ahora en láminas este es precisamente de la primera película de Equestra Girls precisamente de la serie de o sea de de Equestra Girls 1 de 2013 entonces eh y bueno eso es bueno acá podemos ver una publicidad bueno del día el niño del año 1013 precisamente y bueno y acá por ejemplo una publicidad de 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 Raymurrox bueno que este álbum es del año 1015 y precisamente ahí podemos ver de una de la película este acá podemos ver una publicidad de la película de Maliu Pony Equestriacers Raymurrox que es Equestriacers Toast que salió precisamente un en 2014 un año después de Equestriacers 1 y y un año antes de de que se publicara este álbum bueno estos dos son de la compañía En Saldo ahora vamos con este este también es de la serie La Magia y la Amistad y este es de la compañía Big Bang bueno lo que he conseguido hasta ahora en este álbum es de la bueno bueno acá bueno ahí podemos ver el logotipo oficial de la serie y el logotipo oficial de Discovery Kids que transmitió la serie Maliu Pony y la Magia y la Amistad bueno y acá podemos ver los premios que ofrecía por ejemplo unos tablets una mesa de ping pong así como también unos unas figuras de Maliu Pony también y bueno lo hacemos a un lado y este es el último que vamos a ver el de este de la de la editorial de la editorial italiana Panini y bueno este es de la película del año 1017 este álbum es del mismo año en el que se lanzó la película y bueno y este es del año 1016 por si acaso bueno vamos a verlo lo que he conseguido también hasta ahora en este en este álbum vamos a verlo vamos a verlo Y ya está. Y bueno, eso es lo que he conseguido en este álbum de láminas. Y bueno, ahora los vamos a juntar todos. Y bueno, yo estos álbumes los tenía por ahí guardados y se los quise mostrar. Y bueno, y con esto yo ya estoy esperando con ansia la película de Maliuponi del próximo año 2021. Porque es una previa de esa misma película del próximo año Maliuponi. Que como sabemos será el comienzo de la quinta generación. Y bueno, y además también es a la vez también en la antesala del próximo 7 de diciembre. Cuando se estrene Maliuponi Poni Live acá en Latinoamérica a través del canal Discovery Kids. Que también estoy esperando con ansia poder verla. Y bueno, y también estoy esperando la tercera temporada para el año siguiente de Equestria Girls. Que también, como yo ya dije, también la espero con ansia. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.